Johanna Romero, reina de las fiestas titulares de San Francisco Gotera, cooperará en acciones de proyección social, especialmente en el área de medio ambiente para San Francisco Gotera. Primeramente, trabajar de la mano con la alcaldía, con las diferentes instituciones, ya que el tema del carnaval y pues el tema del año también es la naturaleza, ¿verdad? Entonces, implementar campañas, proyectos con los niños, con los jóvenes, con los adultos, para el cuido del medio ambiente, ya que el medio ambiente es algo fundamental y esencial en la vida de nosotros, ya que con un medio ambiente bien cuidado y limpio, pues tendremos una vida sana, saludable. Entonces, esos serían los primeros proyectos que yo tengo en mente. Trabajará con los centros escolares sembrando arbolitos para mejorar la calidad de aire y lamentó que personas sin escrúpulos dañen la flora y por consecuencia la fauna. Sé también que en los centros escolares salen desfiles del cuido del medio ambiente, de reciclaje, impulsar a los niños, a los jóvenes en el reciclaje, en el rehusar los bienes, en el cuido de los recursos domésticos en el hogar, para que sí, pues cuidemos nuestro medio ambiente y ayudemos en el cuido del hogar también. Ya que como se está dando el calentamiento global, entonces la tierra cada vez, y podemos sentirlo día a día, que cada vez está más caliente, que hay mucha más calor. Entonces, lo que debemos hacer es por cada tala de árboles, sembrar unos dos o tres arbolitos más, para que cada vez respiremos más sano en nuestra tierra. Se refirió además a los momentos que vivió cuando fue electa reina de esta cabecera departamental. Primeramente, agradecerle a Dios por la gran, linda experiencia que he vivido. Me siento muy feliz por agradecerle a mi directiva también por haberme elegido para representar a mi colonia, ya que me siento muy feliz del desempeño que hice en el escenario. Muy agradecida también con mis familiares, con todos mis amigos que me estuvieron apoyando día con día, y pues muy feliz y muy orgullosa de representar a mi querido Gotera. En todo momento sentía nervios, pero el mayor nervio que sentí fue a la hora de responder la pregunta, ya que no sabía cuál me iba a tocar, pero ya fue cosa de la suerte, del destino y de Dios que me dio esa pregunta. Pues la verdad, yo cada vez que salía al escenario me sentía muy feliz, porque miraba a todas esas personas, a esa gran barra que tenía apoyándome, entonces cada vez que salía al escenario me sentía con muchas más fuerzas, con muchas más ganas de sonreír y con mucha más alegría de estar ahí, de estar disfrutando al momento. Entonces me sentí muy feliz, la verdad, de cómo se desenvolvió el público ante mí. En todo momento me sentía reina. Y gracias también a los de mi directiva, mi familia, mis amigos que me estuvieron apoyando, y que día con día me estuvieron dando ese alivio, ese apoyo, para que yo me desenvolviera bien ya el día llegado. Sentía una gran felicidad. La verdad que ni sentía el momento que me puso la corona el alcalde. Yo solo escuché que me dijo, ¿la sientes segura, señorita? Sí, le dije yo, pero de la gran emoción que yo no sentía nada en ese momento. El tema de medio ambiente es importante para la reina de las fiestas titulares. El río San Francisco está en sus proyecciones. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.